El pie diabético es una de las principales complicaciones de la diabetes mellitus y principal causa de amputaciones atraumáticas y motivo de hospitalización de pacientes de todo el mundo. Y es que de acuerdo a los médicos especialistas de Tapachula, 10 de 4 pacientes que llegan a desarrollar el pie diabético pueden ser amputados y 6 son detectados a tiempo, pueden ser rescatados, afirmó Ernesto Correa, experto en el cuidado de los pies. Rescatarlos, hablamos que de 10 pacientes que llegan a desarrollar este tipo de afecciones, 4 pueden ser amputados, 6 si a tiempo se atienden pueden ser recuperables. El presidente de la fundación Ayudarmet, Ángel Cerón, informó que para ayudar a la prevención del pie diabético se realizará una campaña nominada por Un Mundo Sin Amputaciones, la cual tendrá consultas gratis para su valoración este sábado 4 de agosto en horarios de 8 a 2 de la tarde. Los pacientes diabéticos, todos los pacientes diabéticos tienen un riesgo relativo alto de padecer problemas en los pies, un padecimiento que llamamos pie diabético y lo clasificamos en varios grados y va desde el 1 hasta el 5 según la clasificación más utilizada que la del Dr. Wagner. Los primeros síntomas son muy simples y rara vez se le pone atención, incluyen hormigueo en los pies, adormecimiento y escozoma. Y en el grado 5 ya hay afectación del hueso y tenemos riesgo de amputación desde el grado 3. Casi todos los pacientes que padecen diabetes, si no se cuidan, si no controlan su glucosa, si no controlan su dieta, si no hacen ejercicio periódico, pueden tener problemas de este tipo, de pie diabético. El médico cirujano explicó que los pacientes que no cuidan su glucosa, su dieta y no hacen ejercicio periódico pueden tener problemas de pie diabético. Por ello es importante la prevención.